¡Ah, esta es la que se reía hace un rato! ¿De qué te reía? ¿De qué te reía? ¿Te reías? ¡Qué gracioso! ¿Del negro o te reías con el negro? No, con él. ¿Cómo me reías? ¡Ah, muy bien! Me educaron bien en casa. Se te caían las lágrimas. Sí, no, que me hace reír. Menos mal, la voy a llevar al teatro en la primera vida. Y triunfo con esta. ¿Tenés el plato de los 50, Dana? ¿Y tenés claro lo que tenés que hacer? ¿Te sacaste las dudas con Cris? Sí, sí, ahí le pregunté a él, así que ya arranqué. Perfecto, excelente. Gracias, Farid. Bueno, bien, estamos bien. Están como bastante tranquilitos, ¿no? Sí, están bien, demasiado bien. ¿Los notás bien vos? Sí, los noto correctos. Correctos. Bueno, esperemos que cocinen rico. ¿Tenés ganas de ir al otro lado para ver cómo están los otros cocineros? Y vamos, porque si no, se nos van a ofender. Menos mal que me dijiste que sí, porque si no, no sé qué hacían. No sabía, no sabía, no sabía. Bueno, acá lo tenemos ahí.